El Instituto Nacional de Antropología e Historia reportó listo el operativo para recibir hoy el equinoccio de primavera en la zona arqueológica de Monte Albán. Se vigilará que se respete y disfrute el patrimonio arqueológico conservado, igual que la integridad física del público. La Secretaría de Seguridad Pública en Oaxaca reportó que han recuperado 130 mil litros de gasolina robada en 2018. El combustible fue sustraído de ductos de Pemex en la Cuenca y el Istmo para ser vendido en la Mixteca. Pemex anunció que invertirá 2.500 millones de pesos para fortalecer la capacidad productiva de la refinería Antonio Dovalín Jaime. Se busca mejorar el almacenamiento, el mantenimiento y la actualización de tecnologías. El Ayuntamiento de Santa Cruz Huatulco investiga la intoxicación que sufrieron 10 turistas de Puebla en la playa a la entrega. La Secretaría de Seguridad Pública reportaron un ligero envenenamiento tras comer un pollo rostizado que compraron en Chedragui de Huatulco. Habitantes del Istmo bloquearon la carretera a San Dionisio del Mar. Exigieron al gobierno federal que explique el destino que se ha dado a todos los donativos del año pasado que hizo la Sociedad Civil para el proceso de reconstrucción tras los sismos. Taxistas del sitio de Soledad Etla denunciaron invasión de rutas. Aseguran que el alcalde Mario Alberto Martínez Velázquez y la Cevitra se han negado a atender sus denuncias de sancionar a los invasores. Policías federales mantienen un operativo de seguridad en la caseta de peaje de Huitzo. Buscan evitar que manifestantes tomen la caseta de Capufe para pedir dinero a cambio de dejar pasar conductores en esta época vacacional. Guardias de seguridad en la terminal de autobuses de primera clase sometieron a un sujeto que intentó atacar sexualmente a una turista. Su detención se dio en la zona de sanitarios, donde amenazó a la joven con una navaja. La Secretaría de Seguridad Pública decomisó 24 objetos, sustancias y productos prohibidos dentro de cerezos del Estado. Los 37 operativos se realizaron dentro de los centros penitenciarios en la segunda semana de marzo. Y en la ciudad deportiva, la selección oaxaqueña de luchas asociadas participó en el segundo torneo de desarrollo de la zona sur. En la justa que se realizó en Villahermosa, Tabasco, los oaxaqueños obtuvieron 13 medallas, entre ellas 9 de oro. Estimulado lo suyo.